Y ahora, ponte, en el otro, tapate ¡Bravo! 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 ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Loreto, saluda! ¿Tienes musicalidad o no? ¿Tienes musicalidad o no? A ver, yo quiero saber si tienes musicalidad Ahora tapate el oído con la otra mano ¿El izquierdo? El de la mano que me dejas No, no, pero, no, así En la ternilla Ay, es que no está haciendo eso A ver Yo quiero que tienes musicalidad ¿Oyes? Yo también quiero saberlo No, no lo estás haciendo bien A ver ¡Miguel! Yo quiero No puede ser esto No, tiene que ser el otro ¿No oyes? Que se la me vibra la muñeca No, no es nada ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!